El gobierno de Estados Unidos no puede bloquear el asilo detrás de una aplicación. La aplicación CBP-1 sirve para enviar información por adelantado y programar una cita para presentarse en ciertos puertos de entrada. La estrategia está orientada para que ciudadanos de otros países gestionen una excepción humanitaria al título 42, orden que restringe la entrada a Estados Unidos por razones de salud pública. Se puede iniciar la solicitud por un computador, pero hay pasos para los que se requiere un celular con cámara funcional, pues el solicitante debe autorretratarse en tiempo real. Para quienes han perdido sus pertenencias durante el viaje, puede representar un obstáculo formidable. Nos paraban, nos quitaban el dinero, todo lo poco que tenían, nos ponían cantidades de lo que querían que les demos. Me cogió un señor a mí, me quitó mi permiso que tenía y me dijo que le traiga dinero a dos mil pesos por persona y un celular más. Los artículos tecnológicos son quizá los más atractivos para los delincuentes que paran varias veces a los migrantes, a lo que se suma que deben aportar datos que no siempre tienen a la mano. Siempre instamos a la administración a que se asegure de que todavía haya vías alternativas para buscar asilo en los puertos de entrada, porque algunas personas no podrán pasar por esta nueva solución tecnológica. Muchos migrantes han oído de sus hogares y se encuentran en albergues, lo que hace que no cuenten con una dirección de contacto. Aunque la aplicación está enfocada para el uso de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, la administración ha advertido que planea ampliar su uso. Este mecanismo de programación estará disponible para los no ciudadanos, incluidos aquellos que buscan solicitar asilo para programar un horario para presentarse en un puerto de entrada para inspección y procesamiento. Laura Sepúlveda, Voz de América.